Buenas a todos amigos, mi nombre es José Antonio Manchado. Me gustaría compartir una herramienta básica para meditar prácticamente en un minuto y medio. La meditación no tiene nada de místico ni de especial. La palabra tibetana que define la meditación es GOM, G-O-M, que significa familiarizarte, descubrir quién realmente eres y qué hay en tu mente. Básicamente los maestros dicen que nuestra mente antes de meditar es como un perro y los pensamientos son como piedras. Estamos constantemente corriendo detrás de los pensamientos y somos de alguna forma víctimas de ellos. La meditación lo único que va a hacer es que dejes de ser víctima de esta mente reaccionaria y simplemente lo observes como un león. Dejas de ser un perro en el sentido de la metáfora para ser un león alerta y consciente y saber que tú no eres tus pensamientos. Pero bueno, a veces cuando escuchas alguna conferencia o escuchas a alguien que haya meditado por mucho tiempo, pues claro, nos olvidamos de que hay que empezar de cero. Realmente si te hablan de que la meditación es esto o lo otro, yo siempre digo que o lo experimentas o simplemente no te creas nada. Te voy a dar una herramienta básica que es para conseguir primero que tu mente se centre, para conseguir concentración. Los maestros tibetanos dicen que si no tuviera concentración sería el equivalente a intentar encender cerillas o fósforo, cerillas mojadas. Realmente es bastante difícil o imposible. Por lo mismo, sin concentración meditar realmente va a costar mucho. Entonces lo básico que yo aprendí y que en mis cursos comparto es una práctica muy sencilla. Se trata simplemente de cada ciclo de respiración. Sería al inspirar y al exhalar, ahí decimos uno. Al inspirar y al exhalar, contamos dos. Al inspirar y al exhalar, contamos tres. Al inspirar y al exhalar, cuatro. Y volveríamos de nuevo al uno. Uno, dos, tres, cuatro. Y esto lo repetirías durante unos minutos. No hay que esforzarse, simplemente es una práctica para conseguir una disciplina. La disciplina me gusta definirla como discípulo de un objetivo, de una idea, que es la de calmar la mente, en este caso centrarla. Si haces esta práctica, más o menos en un mes, o incluso antes, empezarás a sentir que tu mente está más aquí, en el ahora. No tan dispersa, corriendo siempre detrás de los pensamientos. Espero que esta herramienta te sea útil y que la apliques y la compartas. Y por mi parte, nada, despedirme y en breve estaremos nuevamente viéndonos. Un abrazo.